Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver parte del material del módulo 3. Este módulo tiene como título la ética y la moral. Le hice unas diapositivas como para tratar de ir recorriendo el material abordando uno de los puntos más importantes, teniendo en cuenta los puntos también que se piden en los prácticos. Así que vamos a comenzar. Como dijimos, este módulo se llama ética y moral. En primera instancia vamos a ir viendo las diferencias o similitudes que puede haber entre ética y moral. Vamos a ver que la ética se refiere al estudio y al análisis de la moral, es decir, que la moral es su objeto de estudio para llegar a un pensamiento propio, elaborar una hipótesis y una teoría sobre lo que está bien y lo que está mal. Por otra parte, tenemos que la moral es el conjunto de valores y reglas definidas culturalmente que es común a todos los miembros de una determinada sociedad, cómo las personas deben comportarse en el medio social. Volviendo a la ética, vemos que es el conocimiento extraído de una investigación del comportamiento humano al intentar explicar las reglas morales de forma racional. Vamos a la moral. Estas costumbres guían los juicios de cada individuo sobre cómo actuar de acuerdo con lo que fue previamente aceptado como una norma. En la ética, un individuo puede valerse de su ética para cuestionar valores morales y también a través de ella puede apoyar y reflejar otros valores en su vida cotidiana. Desde el punto de vista de la moral, lo que es correcto o incorrecto depende del lugar donde el individuo se encuentre, de la tradición, de la cultura principalmente, la educación y la vida cotidiana. Vemos que la ética es el producto de una valoración interior, teórica, cuyo fin es el de definir qué es lo que hace que algo sea moral. La moral es una práctica compartida socialmente. La ética, a pesar de ser influenciada por la cultura, vemos que está conformada por principios personales creados y sostenidos por los individuos. La moral es una pauta externa que puede ser proporcionada por instituciones, grupos o por la cultura a la que pertenece el individuo. La ética es el producto de la reflexión y puede variar más fácilmente de acuerdo al razonamiento del individuo, mientras que la moral es bastante estable dentro de un contexto determinado. Podemos ver algunos ejemplos, el caso de las ópticas, por ejemplo, que se rigen de acuerdo a lo establecido por un código de ética. Un abogado que se niega a defender un acusado de violación, por ejemplo. Un juez que se niega a recibir un soborno para permitir que un criminal salga libre. Y tenemos ejemplos de la moral, respetar, por ejemplo, las restricciones del COVID-19, la prohibición de fumar en ambientes cerrados, vivir de acuerdo a normas religiosas. Vamos a pasar a los criterios de la conducta humana. Estos criterios van a servir de guía a la forma de comportamiento y van a determinarlo en ciertas elecciones de la vida que en ocasiones no van a tener que ver con la ética y con la moral. Uno de los primeros criterios es el placer y los instintos. El primer criterio está basado en la búsqueda de placer atribuible a los primeros años de vida. Con ello no se quiere decir que el adulto debe evitar la búsqueda del placer, que también es necesaria en la vida del ser humano, como la diversión, por ejemplo, ya que busca satisfacer una de las necesidades básicas del ser humano y necesarias para vivir, ya que se trata de salud mental. Tenemos las normas morales y civiles. Este criterio legal consiste en lo establecido en la norma, lo que puede resultar cómodo desde el punto de vista que ya está establecido y bastaría con su conocimiento y observación para hacer lo que corresponde, lo que no garantiza que tales principios coincidan con los valores morales. En este caso estamos ante una distinción y en ciertos casos un conflicto que puede presentarse en lo que distinguimos como legal, apego a la ley y legítimo, que va mucho más allá, que tiene que ver con compromisos morales y éticos más profundos. Las normas inconsistentes y el superyo es el segundo criterio basado en el superyo y es producto de las normas que uno ha aprendido durante la infancia y que las ha ido incorporando, lo que hace que su elección sea mecánica y que en aquellos casos se pueda presentar una dicotomía entre el primer criterio, que está basado en el placer, y este, que está basado más en aquello que nos inculcaron de pequeños. La presión social es un criterio que está basado en la influencia exterior. A pesar de ello, es muy sincero, ya que el individuo es consciente de su procedencia, a diferencia de los anteriores. De los anteriores se puede decir que desconoce su procedencia, pero que ya los tiene incorporados, como ser las normas de respeto hacia los demás. Estos criterios son básicos, sobre todo el tercero, de escaso valor para la ética y generalizados, a diferencia de los tres restantes, que son superiores y de mayor valor ético. El criterio legal consiste en orientar y dirigir la conducta por medio de normas y leyes establecidas por terceros en algún código. En ciertos aspectos, este tipo de criterios resulta ser muy cómodo, pues uno puede consultar la ley y decide conforme a ella sin mayor discusión. En atención a dicha ley o conjunto de normas, el individuo está dispuesto a contravenir lo que dicen a sus instintos, su inconsciencia, el superyo y la presión social. Con esto podemos decir que puede llegar a existir verdaderas diferencias entre un código civil y un código moral, los cuales podrían quedar en una verdadera contraposición. Por ejemplo, puede existir una ley que permite el aborto, pero sin embargo el individuo en su código moral no lo permite y podría regirse por ese criterio. Pero el hecho de que está escrito en un código ofrece la posibilidad de la amplia difusión de la ley con el mínimo de distorsión y puede plantearse de manera universal, por lo tanto, enseñarse, difundirse de generación en generación. El criterio axiológico se basa en los valores internamente percibidos y apreciados como tales. Este criterio coincide con lo que se llama actuar por propio convencimiento. Con este criterio, una persona puede descubrir algunos valores y los aprecia como tales, y en función de esos valores puede juzgar una situación y orientar su conducta, aun cuando tenga que ir en contra de las leyes, de la presión social, de sus costumbres o instintos. Una propiedad notable de este criterio es la capacidad de eliminar aquellos conflictos que puedan surgir en niveles previos y actuar con serenidad y responsabilidad, pues su conciencia ya no está dividida, sino que elige y actúa conforme a lo que percibe como valioso. Por este motivo, su conducta adquiere un valor ético. El criterio axiológico es el más adecuado para la ética, ya que los cuatro niveles anteriores pueden diferir con respecto a lo que la persona considera valioso en su fuero interior. Sin embargo, el criterio axiológico muestra algunos defectos. El primero es la limitación de los valores sustentados. Una persona normalmente descubre los valores que se practican en su ambiente, pero nada más, se tiene que hacer uso de un yo profundo, que es el nivel seis, ya lo vamos a ver, para ser capaz de vislumbrar un amplio horizonte de valores. El segundo defecto es su individualismo. Este criterio trata de una ética individual y para que pueda ser colectiva se tiene que hacer uso nuevamente del yo profundo. Vemos que el yo profundo es un criterio basado en el plano del ser, en donde reside la verdadera identidad, la esencia del individuo y lo que se distingue de los demás, que difiere de sus cualidades personales, que pueden ser su inteligencia, belleza, etc. Es necesario destacar que estos seis criterios influyen e identifican las distintas etapas del ser humano, como es el nacimiento, niñez y adolescencia, que están influenciadas predominantemente por uno de estos criterios de la primera etapa, y luego de alcanzar un nivel superior culturalmente, que es que accedemos a niveles superiores. Por ello no debemos quedarnos en un criterio y debemos valernos de la meditación para analizar cada etapa de nuestra vida y así poder avanzar y lograr ascender a los valores superiores. Vamos a pasar a los actos humanos. Lo que distingue al hombre y lo eleva por otros seres de la creación es que está dotado de inteligencia y voluntad. Por ello podemos decir que los actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada del hombre, es decir, los que realiza con conocimiento y voluntad. Pueden ser meramente naturales, los que proceden de potencias vegetativas y sensitivas sobre las que el hombre no tiene un control voluntario alguno, y también son comunes en los animales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la nutrición, la circulación de la sangre, la respiración. Y actos del hombre, que son aquellos que proceden directamente del hombre y que están relacionados a la voluntariedad, a la inteligencia, a la memoria y a la imaginación. Pasamos al concepto de libertad. Vemos que el concepto de libertad está estrictamente relacionado a la responsabilidad moral y ésta a la conciencia moral. Obligación moral y realización de acto moral no pueden ser realizadas sin presuponer una libertad. La moral quedaría anulada si no es posible hablar de libertad, al igual que la ética, que es una ciencia encargada de reflexionar sobre ella. La actividad libre es aquella que no está impedida ni forzada. Si se logra pensar que los actos están determinados casualmente y son libres al propio tiempo, entonces se habría resuelto el problema de la libertad. La responsabilidad moral es la capacidad y la obligación moral que tiene el sujeto de responder plenamente de los actos que realiza siempre y cuando éstos tengan su origen en un comportamiento libre y consciente. Por lo tanto, la responsabilidad moral está ligada a la conciencia moral, conjunto de sentimientos, creencias, ideas, juicios que nos inducen a pensar entre lo que es bueno y lo que es malo. que nos define si somos capaces de dictaminar acerca del valor moral de una acción. La libertad consiste en el dominio sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza exterior, o sea, es la posibilidad de actuar según nuestra propia voluntad. Podemos decir entonces que cuando hablamos de libertad nos estamos refiriendo a una persona que tiene la capacidad de autodeterminación de la voluntad, le posibilita actuar como desea y que éste es el verdadero autor de su conducta, porque él mismo la determina en función de sus actos, los cuales son regulados con la responsabilidad moral y conciencia moral que previamente asimiló desde la infancia y respetando las normas de la sociedad en la que convive. Es difícil negar que nuestras valoraciones y conductas están condicionadas por un entorno sociocultural. Si todos nuestros actos estuviesen condicionados no podríamos hablar o reprochar una conducta, ya que no actuaríamos libremente. La moral necesita de este tipo de libertad para que las acciones puedan ser juzgadas como buenas o malas. Vemos algunos obstáculos en la libertad. Por ejemplo, Un hombre de Estado puede emprender una forma radical en la vida económica de su país y fracasar en su intento por causas imprevistas. Aquí, manifiestamente, hubo un acto volitivo, indiscutible, de libertad, sin embargo, faltó la libertad de obrar. O sea, hubo una libertad de opción, pero faltó la libertad de obrar, la posibilidad de sacar adelante sus ideas de política económica. Las coacciones que limitan o obstaculizan la libertad pueden ser internas o psicológicas. Por ejemplo, temores, deseos irresistibles, pasiones, etc. Por ejemplo, la falta de voluntad para abandonar un hábito o vicio, como el dejar de fumar o beber. Pero también pueden ser externas, como aquellas presiones que provienen de agentes externos a la voluntad, como amenazas, castigos, chantajes. Vemos que hay una relación entre libertad y determinismo, ¿sí? Spinoza nos dice esta frase. Los hombres se equivocan en cuanto piensan que son libres. Y esta opción, esta opinión, solo consiste en que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas por las que son determinados. Su idea de la libertad es, pues, esta. Que no conocen causa alguna de sus acciones. Los invito a que reflexionen sobre esta frase de Spinoza, ¿sí? Seguimos. La cultura conduce al ser humano a actuar de modo que sus acciones se correspondan a las normas establecidas. La familia va a ser la primera encargada de enseñar al individuo lo establecido por la sociedad y la cultura y será un puente que conecte al hombre con su realidad. El orden religioso es un fuerte condicionamiento de libertad humana, ya que al igual que la cultura y la familia, coacciona el pensamiento, la conducta y hasta la misma existencia de los seres humanos. Vemos entonces que el determinismo es la teoría que asegura que los acontecimientos que pasan en la vida son o están determinados por algún motivo, lo que implica que la realidad es entendida como una consecuencia directa de una causa y no por voluntad. Por lo tanto, el determinismo nos dice que todos los eventos se encuentran determinados por una causa previa, que el universo es racional, ya que el conocimiento absoluto de una situación podría revelar su futuro. Sus bases corresponden a la idea de que todo puede ser explicado y que todo lo que es tiene razones de peso para ser de la manera en que es y no de otra manera. Por lo tanto, el individuo no puede tener ningún tipo de poder para erigir sobre su vida, ya que los eventos que le preceden lo han establecido totalmente. Algunos ejemplos del determinismo son los siguientes. El código genético que define nuestro organismo, factores sociales, culturales, familiares y económicos que modifican la conducta, al igual que factores educativos y aprendizaje, situaciones económicas y formas de vida que determinan la conducta. Pasamos al tema del progreso moral. El progreso moral, tanto individual como colectivo, suele manifestarse en función de estas dos cualidades, el plano intelectual, la tolerancia, y en el plano de la voluntad y la tendencia a la unidad. La tolerancia es la condición del diálogo, único procedimiento que permite el intercambio de ideas y el reconocimiento cultural. Sobre la línea de la voluntad, tenemos la tendencia a la unidad, es decir, a la solidaridad y cohesión entre los diferentes estratos o miembros de una sociedad. Asociado a la responsabilidad moral está el término de ignorancia. Ya hicimos alucinantes en el material al concepto de obligación y responsabilidad moral, sabemos que para que existan deben darse en un marco de conciencia y voluntad. Conciencia y voluntad, ¿sí? A tener en cuenta eso. Entonces, si solo podemos hacer responsables de sus actos a un sujeto que elige, decide y actúa conscientemente, es evidente que debemos eximir la responsabilidad moral al que no tiene conciencia de lo que hace, es decir, a quien ignora la circunstancia, la naturaleza o la consecuencia de sus acciones. La ignorancia en este amplio sentido se presenta como una convicción que lo exime de la responsabilidad moral. Sin embargo, esta exención va a estar justificada cuando el individuo en cuestión no sea responsable de su propia ignorancia, es decir, cuando se encuentre en imposibilidad subjetiva por razones personales u objetiva por razones históricas sociales de ser consciente de sus propios actos. Muchas veces vemos esto, por ejemplo, aquellos actos de asesinatos y demás que están circuncriptos bajo lo que se llama emoción violenta. En ese caso, hay una imposibilidad subjetiva. El sujeto no está en condiciones de poder analizar lo que está haciendo. Obviamente, para determinar eso, hay todo un análisis médico-psiquiátrico que se realiza sobre esta persona para determinarlo de esa manera. Vemos entonces la relación entre los conceptos de responsabilidad moral, libertad, determinismo y necesidad. El hombre siempre está en la búsqueda de encontrar aquello que lo hace libre, que le permita desenvolverse según sus propias expectativas. Entendemos la libertad como la capacidad mental de poder elegir entre distintas alternativas según la voluntad, que además suele considerarse como un requisito necesario para la responsabilidad moral o legal, definida como la capacidad y obligación que tenemos como personas libres e inteligentes de responder plenamente por los actos que realizamos siempre y cuando estos actos tengan su origen en un comportamiento consciente. La responsabilidad moral de los actos que realizamos se encuentran determinados por las condiciones objetivas y concretas mismas que en un momento dado son causa y pueden impedir la libertad y voluntad nuestra en la realización misma del acto moral. Ciertas condiciones de necesidad se van a convertir en factores coactivos que restringen e incluso anulan el pleno uso de la libertad y la forma de pensar, así como también la condicionan instituciones como la cultura, la familia, la religión, la legalidad, esta última que se nos presenta como la más forzosa y necesaria para la convivencia en sociedad. Por ejemplo, en la vida integrada en sociedad, como seres racionales que somos, debemos actuar respetando al otro, a nuestro par. De esta manera mis derechos y obligaciones vienen a ser la conciencia de necesidad a la que obligadamente estamos sujetos, dado que mis libertades terminan donde comienzan la de los demás y tener conciencia de ello a su vez nos libera, entendiendo que tengo plena libertad para actuar, opinar, interpelar, sentir y pensar en tanto y en cuanto no afecte a la libertad del resto de los componentes de la sociedad en la que coexistimos. El hombre puede decidir qué religión profesar, qué trabajo desempeñar, si se va de su seno familiar, pero no puede escapar a las leyes que le son impuestas para la convivencia de los hombres y de decidir transmedirlas, deberá tenerse a sus consecuencias. Por lo que no podemos hablar entonces de una libertad absoluta, sino que está coartada por un determinismo social, natural o psicológico, que no se encuadra o determina el modo de actuar o comportarse en determinados momentos. Aquí entra en juego la responsabilidad moral, que es la capacidad y obligación moral que tiene un sujeto de responder plenamente de los actos que realiza, siempre que tenga origen en un comportamiento libre y consciente. Está ligada a la conciencia moral, que es un conjunto de sentimientos, creencias, ideas, juicios, que nos indican lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué piensan ustedes de esta relación? Esta es una de las preguntas que se piden en el práctico, les pido que a partir de la lectura del material y de la presentación de estas diapositivas, que ustedes puedan elaborar, plasmar su opinión y su desarrollo personal sobre este tema, tratando de relacionar estos conceptos y de exponer algunos ejemplos también. En la próxima clase vamos a ver material del módulo 5. Gracias por ver el video.